En lo corrido de este año, 29 personas han muerto por desnutrición y falta de agua en La Guajira, según el Instituto Nacional de Salud, y de ellas 15 personas son niños, una problemática que parece no tener fin y se comienza a mostrar el drama que a diario padecen las comunidades guayú en búsqueda de agua. Lo que nosotros necesitamos es incluso una declaratoria de emergencia en el departamento de La Guajira hasta que superemos esta crisis de la desnutrición. Estamos hablando con el presidente de la República para que mire este camino, más allá de la declaratoria del Estado Constitucional, de cosas inconstitucionales, es que miremos desde el gobierno cómo declaramos esta urgencia, pero sobre todo, esto no puede seguir trabajando como en gobiernos anteriores, que cada quien haga su pedacito porque realmente no va a solucionar el problema. Si aquí se unen las instituciones que tienen que ver con el agua, con el tema de salud y de alimentación, creo que saldríamos adelante. Desde el Congreso se está trabajando en crear políticas públicas para acabar por completo esta problemática que está cobrando muchas vidas, en su mayoría la vida de niños y niñas del departamento. No es que en La Guajira no haya agua. En La Guajira sí tenemos agua. Tenemos uno de los afluentes hídricos más grandes, que es el río Ranchería, y este proyecto va dirigido a preservarlo, a conservarlo, a que no siga teniendo impactos que permitan que ahora La Guajira nos quedemos sin este líquido. Y por supuesto, de ahí se pueden generar muchos más proyectos de impacto, de agricultura, incluso convertir a La Guajira en una despensa agrícola y de alimentos para el resto, para nosotros, pero también para el resto del país. Devolverle el agua a La Guajira y que ninguna persona más muera por sed es el objetivo principal de esta iniciativa, que ya pasó a segundo debate en el Congreso y pretende convertirse en ley de la República.